Cuando a revisar me pongo lo que ya tengo vivido Voy recordando cantares que tenía por perdido Y son tantas las canciones que vienen a mi memoria Que no hay recuerdo en mi vida, que no hay recuerdo en mi vida Que no aparezca una copla Poropopo, 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 peropero, poropopo, peropero, poropopo, poropopo Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada Niña de mis amores que guapa estás, que guapa estás, que guapa estás Viva el vino y la mujer, la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino y la mujer, que por algo son regalos del Señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Pequeña mía Que será, será Que será, será Lo que tú tendrás Lo que tú tendrás Que será, será Lo que tú tendrás Pequeña mía Que ni azul me parece el mar Mi energía no calienta el sol Ni los campos lucen igual Si me falta tu amor Mi vida es una cadena de sonora ilusiones Mi pesar y mi alegría se alimentan de canciones Todos mis buenos recuerdos se acompañan de canciones Cuando cuenten mis memorias, cuando cuenten mis memorias A breve dar recitales Mi carro me lo robaron, estando de romería Mi carro me lo robaron, de noche cuando dormía ¿Dónde estará mi carro? 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 No me gusta que a los toros Vaya con la minifalda La gente mira para arriba Porque quieren ver tu cara Y quieren ver tus rodillas Por eso se oye este refrán ¡Que viva España! Y siempre la recordarán ¡Que viva España! La gente canta con ardor ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor Y España es la mejor Anita, que lindo nombre tu nombre cariño ¡Que bellos ojos los tuyos tan lindos! Anita, cariños hay en el mundo, mi vida como el granito Pero tú sabes mis cielos, que no existen como el mío Morena, la de los rojos claveles, la de la reja floría, la reina de las mujeres Morena, la del bordado mantón, la de la alegre guitarra, la de la vela española Yo le he cantado a la madre y he cantado los amores Y le he cantado a los campos, al amigo y a las flores Nunca cante aquella cosa que a comprenderla no al campo Si alguien quiere recordarme, si alguien quiere recordarme Que me recuerde cantando Con el aire que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene mi niña al bailar Que parece que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene Mi niña, que tiene, que tiene, que tiene la cena de la mar Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda Donde grebe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera Almería, un inmenso coraje, tu hermosa bahía Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi vida Almería, un paraíso de amor, tus mujeres son flores Tu alcazaba de lujo en tu andaluz Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Hay caridad, tú eres mi vida, hay caridad de mi pasión Hay caridad, haz de dejar por caridad mi corazón Madrecita María del Carmen Hoy te brindo esta bella canción Con ella te mando mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Por el pompero Por el pompero